hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas esto son las variaciones de los últimos 30 días ya empieza a ver este pino de skill este y bueno está está cayendo un poco pero aquí lo tenemos 23 veces edera 6.5 veces estelar 4.6 idiota 4 veces ha subido a 0.55 xrp otras 4 veces incluso 5 algo la van 3.7 3.7 2.7 carada no nos anda uzaska y aquí tenemos declaraciones de esta puede ser la al si son más grande de la historia tres factores combinan para llevar a las criptomonedas a nuevas alturas estamos en un al si eso eso hay que reconocerlo eso normalmente es fin de ciclo señores fin de ciclo de la tontería coi de las truño coi vale criptomonedas dinosaurios están regresando a la vida xrp pero también está regresando a la vida cardano está regresando a la vida como se llama tron vale cosas así vainas incluso así que es nada puta barbaridad al si son periodos de todas las criptomonedas distintas de bitcoin aumenta experimenta un aumento significativo de volumen y precio vale el dominio de bitcoin ha caído al 56 por ciento desde el 61 nivel más bajo dos años para los veteranos del mercado esto es más que un simple número es una señal que se está acercando al si eso no estamos en al si eso no se está acercando vale hay tres factores que se están alineando para ser la al si son más grande de la historia saturación institucional de bitcoin bueno nunca hay saturación institucional la gente invierte y punto con la llegada de los etf de bitcoin a wall street en enero de 2024 las instituciones han canalizado grandes cantidades de dinero a los bitcoins vale aquí tenemos medio millón de bitcoins el etf de blackrock esto convierte el etf de bitcoin el más grande y más valorado de la bolsa de eeuu hay una saturación de bitcoin con lo cual la gente se enfoca en otros activos las alcoeis vale perfecto claridad regulatoria en eeuu llegado a eeuu la claridad regulatoria con una postura pro criptomonedas por donald trump a partir de enero perfecto ya vemos compra con el rumor y vende con la noticia pues acaso en enero hay que hay que tomar beneficios de todo más seguro la esperada renuncia del presidente de la actual presidente de la sec firme opositora escrito no este señor que se me presenta este señor es un regulador que hace cumplir la ley te guste o no te guste este cambio en el presidente de la sec reduce la incertidumbre regulatoria y luego lo que nos ha sorprendido a mí incluido el renacimiento de las criptomonedas dinosaurios las truñocoins han resucitado el renacimiento de estas criptomonedas dinosaurio como se denomina algunos proyectos por su antigüedad esta marca la llegada del alciso tenemos xrp estelar edera y algonar vale vamos a ponerlas aquí porque es alucinante vale he experimentado un aumento de cuatro veces etcétera también xrp solana los estados licores están en una cantidad brutal esto es un alciso en diferente bueno esto siempre dicen lo mismo esta no es la típica alciso como el 2010 17 esta sí está marcada por tres características disruptivas participación institucional seguramente los etfs han cambiado la dinámica del mercado sí pero vamos ha llegado mucho dinero al mercado vía etfs con lo cual la gente que tiene bitcoins que los ha vendido pues ahora se dedica a hacer ganancias en altcoins vale pues seguramente el que significa para los inversionistas el mercado de altcoins está entrando en territorio desconocido mientras las criptomonedas veteranos como xrp lideran la subida pues efectivamente vale aquí tenemos la subida si nos dejamos llevar por esto vale la altseason ya ha llegado en teoría estaríamos muy cerca de los puñeteros máximos que estaríamos en marzo o sea que estaríamos relativamente cerca de esos máximos como a más o menos unas dos meses aproximadamente ni siquiera creo que llegue para finales de enero el máximo bueno con el dominio de bitcoin debilitándose los próximos meses podría marcar un hito en el mundo de las cripto vale vamos a ver si evidentemente sí que tenemos aquí fijaos edera gráfico de un año tu demón este ha multiplicado pues de los mínimos 0.036 a 0.032 lejos de los máximos del 21 pero con un modelo que es bastante común y que nosotros utilizamos mucho a ver no se trata de nuestro punto de vista no se trata de comprar estas criptomonedas y mantenerlas hasta que tengan un pum porque pueden tenerlo o no porque ahora te toca tomar la decisión tomas beneficios desde el punto de vista sí la historia es colocar una orden de compra cuando superen el nivel de soporte que han tenido durante todo el durante estos últimos meses si rompen la barrera de los 0.065 compro que luego llega a 0.30 0.40 0.50 fantástico con algo lo mismo todas han tenido un suelo y han roto hacia arriba pues compra cuando rompen hacia arriba compran cuando rompen hacia arriba en este caso el 0.15 nos lleva 0.52 idiota lo mismo ha roto el 0.15 nos ha llevado 0.60 perfecto pnb era la más normal esto es un crecimiento normal entre comillas sube tal es decir pero que está subiendo y corrigiendo pero una tendencia alcista nos gusta Binance pues ni nos gusta ni nos deja de gustar ahora está en máximos históricos fantástico Tron lo mismo esta al menos ha tenido un ligero movimiento de subida fijaos esto es lo que nos gusta un ligero movimiento de subida en el cual está subiendo pero esto está esto es un ligero movimiento de bajada esto está hecho para pillar absolutamente entonces ahora que ahora tal no sé qué ahora te toca tomar una decisión muy puñetera que es tomar beneficios o mantienes porque estas subidas así de esta forma estas subidas de esta forma no son sostenidas en el tiempo o sea esto lo que suele acabar es otra vez en caída y otra vez en llanto y alguna vez no se va a levantar y está lo mismo en caídas y llantos esto es una subida más tranquila más normal porque va ya va tiempo subiendo y está exactamente lo mismo te puede gustar más o te puede gustar menos esta es una subida razonable que la tendencia viene subiendo Estela está muerta y la recupera pero esto es una mierda si puedes volver a subir y luego esto se va a caer estas subidas duran dos, tres, cuatro, cinco semanas ocho semanas un mes, dos meses me da igual se van a matar exactamente lo mismo esta que parecía que estaba muerta se ha recuperado nuestro planteamiento es que hay que venderlo todo ¿por qué? porque esto es el FOMO este es el FOMO la mayor tienes que evaluar para mantener algo a largo plazo la utilidad del mismo porque hemos dicho para el corto plazo todo agujero es trinchera con la estrategia que hemos planteado muchas veces es decir señores cuando rompe el rango lateral compras cuando rompe el rango lateral como tenemos aquí compras lo mismo aquí que no nos gusta pero bueno compras el rango lateral compras esta es de mantener porque tiene una tendencia a largo plazo esta es de mantener tiene una tendencia a largo plazo aún así tomaríamos beneficios ¿por qué? pues porque ya se ha disparado y esta es lo mismo cuando rompe el rango lateral compras que puede subir un 50% o puede subir un 500% pero estos movimientos en vertical si has estudiado un poco movimientos en vertical caídas en vertical ha subido el volumen brutalmente y luego se diluirá como un azucarillo y te volverás a quedar pillado porque esto no ayuda esto no ayuda esto lo único que hace es llamar a todo el mundo a comprar y luego te vas a volver a quedar pillado en fin al si son el dinero de los bitcoins se va a meter en truño coins para ver si multiplicas y ganas más y te vas a quedar pillado una vez más un abrazo y hasta siempre